Estimado profesor Jorge Barón, vicerector, Universidad Nacional de Cuyo. Estimado profesor Roberto Mietelo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Estimado profesor Néstor Giorgio, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Cuyo. Estimado profesor Fernando Pérez La Sala, decano de la Facultad de Derecho. Estimado profesor Joachim Frank, premio Nobel de Química de la Columbia University. Estimado profesor Roland Mertelsmann, fundador de la Maestría Internacional en Biomedicina de la Universidad de Friburgo. Estimado profesor Christoph Borna, jefe de equipo en el Instituto de Medicina Molecular y Citología de la Universidad de Friburgo. Estimado colega, excelentísimo embajador de Suiza, Heinrich Schoenberg. Estimados miembros de la delegación de Friburgo y de la comunidad científica. Estimado señor cónsul honorario de Alemania, Andreas Forma. Damas y caballeros, científicos, estudiantes, todos invitados aquí y amigos de la ciencia. Para mí es un gran placer y honor estar aquí en la Universidad Nacional de Cuyo participando en esa ceremonia de entrega del título de honores causa a los señores profesores Frank, Mertelsmann y Borna. La entrega de esa condecoración representa para mí un sierre magnífico y digno en este segundo simposio de la medicina transnacional. Organizado en conjunto por la Universidad Nacional de Cuyo, por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo. En el presente año, la cooperación en el ámbito de la biomedicina entre las universidades de Friburgo y de Buenos Aires celebra su undécimo aniversario. Desde el año 2008, casi 100 estudiantes han completado el programa internacional de maestría en ciencias biomédicas dictado por las dos universidades. Me complace sumamente observar que la aún joven cooperación con la Universidad Nacional de Cuyo continúa profundizándose a la vez que posibilita el intercambio de estudiantes entre Friburgo y Mendoza, ya que uno de los objetivos de nuestra cooperación científica bilateral debe ser reunir a jóvenes talentosos y aprender recíprocamente. Y me da mucha alegría que hoy en el Día de la Mujer, dos de los premiados, de los tres premiados, son mujeres. Un aplauso especialmente en esta... El éxito de la cooperación universitaria está sujeto en forma decisiva a la iniciativa de personas individuales. Debemos un gran agradecimiento al profesor Dr. Roland Mattelsmann por ser el padre fundador y al profesor Dr. Christoph Borna por ser hoy el impulsor para el establecimiento del programa internacional de maestría en ciencias biomédicas entre la UBA y la Universidad Albert Ludwig de Friburgo y la cooperación con la Universidad Nacional de Cuyo. El hecho que el premio Nobel de Química, profesor Dr. Joachim Frank, quien comenzó su carrera académica en Friburgo, se haya sumado a la delegación que representa a esa universidad, me permite vislumbrar un futuro promisorio para esa cooperación. La cooperación argentino-alemana en general es para mí un factor muy positivo. Argentina y Alemania suscribieron un convenio marco para la cooperación científica-tecnológica cinco décadas atrás. Ese convenio marco cobró gran dinamismo, en particular en los últimos diez años. El número de becarios apoyados por el DAD crece en forma continua. El Centro Universitario Alemán, CUA, creado en el año 2012, promueve a la fecha 18 carreras de posgrado y de maestría con doble titulación. Otros proyectos FARO son el Instituto Partner Max Planck de Investigación en Biomedicina, inaugurado en el Polo Científico en Buenos Aires en 2011, y el Observatorio Argentino-Alemán de Geodesía, AGO, en la Ciudad de La Plata, único en su tipo en Latinoamérica. También, y pocos lo saben, estamos festejando 25 años del Laboratorio DALMAN, el primer laboratorio conjuntamente operado por dos países en la Antártida. Y estos son solo algunos ejemplos, la lista completa es mucho más extensa, y no quiero robarles el tiempo porque esperan unas cosas mucho más importantes que mis palabras. Para finalizar, entonces, quisiera agradecer una vez más al Prof. Dr. Frank, al Prof. Dr. Mertelsmann, y al Prof. Dr. Borna por su compromiso en la área de la cooperación científica bilateral e internacional, y quisiera felicitarles muy cordialmente por ser distinguidos hoy en la Universidad Nacional de Cuyo con el título de Doctor Honoris Causa. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor embajador de Suiza en Argentina también nos va a dirigir unas palabras. Estimado profesor Jorge Barón, vice-rector de la Universidad Nacional de Cuyo, estimados profesores, estimado colega, embajador de la República Federal de Alemania, Jürgen Martens, estimados señores y señoras, es para mí un gran placer, un gran honor, estar aquí presente, poder participar en la entrega del Doctorado Honoris Causa a esos tres profesores eminentes, el profesor Frank, Martensmann y el profesor Borna. De hecho, mi participación se justifica por el hecho de que el profesor Borna es de nacionalidad suiza. Y estoy muy orgulloso de tener a un suizo aquí entre los tres profesores distinguidos y además por parte de una universidad tan prestigiosa y tan reconocida como lo es la Universidad Nacional de Cuyo. De hecho, el profesor Borna representa la Universidad de Friburgo en Alemania, porque hay dos Friburgos, hay un Friburgo alemán y un Friburgo suizo. Y ambos tienen universidad y ambas universidades son muy reconocidas y muy importantes. Pero en este caso, pues el señor Borna, el profesor Borna representa la Universidad de Friburgo en Alemania, lo cual muestra las estrechas relaciones que nosotros tenemos con nuestro vecino del norte, con Alemania, profesores suizos en Alemania, también hay muchos profesores alemanes en Suiza y eso muestra la relación tan estrecha que tenemos Alemania y Suiza. Quisiera mencionar también el intercambio científico universitario que existe entre Suiza y Argentina, ya desde hace muchos años. Se hace sobre todo directamente entre universidades, Suizas y Argentinas. El marco general está dado por las relaciones a nivel gubernamental entre los dos países. Por ejemplo, el secretario de Ciencia y Tecnología, Barañao, tiene regularmente contactos con sus homólogos en Suiza. Se han firmado convenios de cooperación bilateral. Y por parte de Suiza, sobre todo el Fondo Nacional de Suiza, el que financia proyectos, en este momento hay 10 proyectos de cooperación en el ámbito científico entre Argentina y Suiza y por el lado suizo es el Fondo Nacional de Suiza el que financia estos proyectos. Y también están las becas federales, de Suiza, de excelencia para estudiantes argentinos que estudian en Suiza. En las últimas décadas se han otorgado más de 100 becas a estudiantes suites. Muchas gracias por haberme invitado a este evento. Una vez más, felicito a los tres profesores distinguidos. Y le agradezco a la Universidad Nacional de Cuyo el haber distinguido también a un ciudadano suizo. Muchas gracias. Agradecemos la participación y las palabras de ambos embajadores aquí presentes quienes, por cuestiones de agenda, deben retirarse. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Roberto Miatelo, hará una breve semblanza de los doctorandos. Buenas tardes, queridos amigos, profesores distinguidos, señor vicerrector, colegas decanos, vicepresidentes decanas y colegas decanas. Acerco el micrófono, gracias. Esto que voy a leer ahora, en la ceremonia de entrega de un doctorado honoris causa, es lo que conocemos como laudatorio. Y es la suma de consideraciones que tuvo en cuenta la Comisión Disciplinar y la Comisión Institucional que dictaminó para que el Consejo Superior decidiera distinguir, en este caso a los doctores, como doctores honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces, yo les voy a leer una especie de extracto de estos dictámenes, y espero hacerlo más o menos rápido para no aburrirlo. Sobre el profesor doctor Christoph Borner, de nacionalidad suiza, desarrolló sus estudios de grado entre 1979 y 84, en la Universidad de Basilea, suiza, obteniendo el diploma de tesis de grado de bioquímica, en 1984 obtuvo el grado de maestría en la misma universidad, y allí también realizó su tesis doctoral en bioquímica, entre el 85 y el 88, obtuvo su grado de PhD en el 88, con la extensión Magna Cum Laude. Realizó estudios postdoctorales en Columbia University, en New York, Estados Unidos, y posteriormente en el Instituto de Bioquímica de Nepal, Inge, Suiza. Fue profesor asistente entre el 93 y el 2000, y líder de grupo en el Instituto de Bioquímica de la Universidad de Friburgo, Suiza. Ahora que el concepto me aclaró. Entre 2000 y 2005 fue profesor asociado en el Instituto de Medicina Molecular e Investigación Celular, profesor en el Medical Cell Research en Albert Lugby University, Fribur, Alemania, cambió de trabajo. Desde 2006 a la fecha es profesor en el mismo centro. También desde 2006 al presente es director de la Escuela de Postgrado de Biología y Medicina de Spieman, en el marco de la Iniciativa de Excelencia para el Avance de la Ciencia en Freiburg, Alemania. Entre 2007 y 2010 fue director representante en la Academia Internacional de Graduados de la Universidad de Friburgo en el marco de la Iniciativa de Excelencia Alemana. Del 2008 al presente es miembro de la Junta Ejecutiva del Cluster de Excelencia BIOS 1 y BIOS 2, Centro de Estudios de Cienciación Biológica, en la misma iniciativa. Entre 2009 y 2010 fue decano de estudios de Medicina Molecular, también en Freiburg, Alemania. De 2013 a la fecha es profesor y tutor en Biología, Psicología y Ciencias Ambientales para el Estudio de Negocios y Administración de la California Miramar University en Nairobi, Kenia. Del 2014 a la fecha es director del International Master Program of Biomedical Science entre las universidades de Buenos Aires en Freiburg, que está ofreciendo en este último tiempo doble titulación entre los dos países. Desde 2014 al presente es representante adjunto de Autoregulación Académica, Ombudsperson, en la Universidad de Friburgo en Freiburg, Alemania. Ha sido árbitro y revisor de numerosas publicaciones científicas, así como evaluador de instituciones científicas de varios países europeos. Su área de experticia y sus mayores contribuciones se refieren a los mecanismos intracelulares involucrados en el desarrollo tumoral, especialmente en cáncer de mama. También en mecanismos de muerte celular programada es muy importante la cantidad y calidad de sus contribuciones. intervino activamente, tanto en el primero como en el segundo simposio internacional de medicina traslacional Freiburg-Mendoza, iniciando de esta manera un camino de cooperación académica entre la Universidad de Freiburg en Alemania y la Universidad Nacional de Cuyo. Respecto del profesor, doctor Ronald Heinrich Meltersmann, de nacionalidad alemana, realizó sus estudios de grado en la Escuela de Medicina George August University en Gottingen, Alemania. Del 66 al 68 realizó su formación doctoral en el Maxplan Institute para Medicina Experimental. Del 68 al 69 se desempeñó en la Escuela de Medicina en el King's College de London, Gran Bretaña. En el 70 realizó una pasantía en el Columbia Presbyterian Medical Center en New York. se desempeñó entre 1969 y 71 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Hamburgo, Alemania y en el 71 realizó su práctica, o sea, obtuvo su práctica en medicina en la misma universidad. Realizó internados y pasantías en cirugía. Esto es muy interesante para los médicos que estén aquí y hayan hecho, estén haciendo residencias. Realizó internados y pasantías en cirugía en Carmen en el 71 y Berlín en el 72, pediatría, Hamburgo en el 72, medicina interna, Hamburgo del 73 al 76 y entre el 76 y el 78 realizó su formación postdoctoral en el Memorial Solan Kettering Cancer Center Research Fellow en New York, USA en el Department of Developmental Hematopoiesis. En el mismo periodo realizó su formación en hematología y oncología clínica en el mismo centro. Obtuvo en el 71 la licencia alemana para el ejercicio de la medicina y en el 72 el grado de MD, doctor en medicina en la Georg August University of Köttingen, Alemania. Desde entonces obtuvo licencias y posgrados en Estados Unidos y Alemania en las áreas de medicina interna, oncología clínica y hematología, siendo habilitado como instructor docente en estas especialidades. Es autor de numerosas publicaciones y libros de referencia dentro de su disciplina, oncología clínica y oncomatología. Organizado en numerosas reuniones científicas, es muy importante la cantidad y calidad de sus contribuciones. Se destacan especialmente las patentes para producción de GCSF, Natural Interleukin II y Genes and Juice Fibroblast, ha sido miembro y fundador de numerosas entidades científicas en Europa, Estados Unidos y Japón. Se destaca especialmente la constitución de la Fundación BioAcera en Freiburg, de la cual aún es presidente, sostiene la investigación y formación de estudiantes y científicos enfocados en cáncer. Y como él lo mencionó, cuando entregó los premios, también los premios que han recibido, los premiados hoy. Desde 2007, fue director del International Master Program in Biomedical Science, Albert Ludwig University, Freiburg, Cooperative Program, entre la Universidad de Freiburg y la Universidad de Buenos Aires. Como mencionaba recién, esto es una historia entre la Universidad de Buenos Aires que comenzó cerca de 11 años atrás y él fue el iniciador. Y esto fue subvencionado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. En 2011, fue nombrado doctor Inor Escausa por la Universidad de Buenos Aires, distinción que ha recibido también en otras universidades del mundo. Intervino activamente en ambas ediciones del Simposio Internacional de Medicina Translacional Freiburg-Mendoza, iniciando un camino de cooperación académica entre la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad y la Universidad de Freiburg en Alemania. Por último, sobre el profesor doctor Joachim Frank, de nacionalidad alemana, el doctor Joachim Frank estudió matemática, física y química en la Universidad de Freiburg hasta 1963. Realizó una maestría en física en la Universidad de Munich en 1967 y obtuvo un doctorado en la misma área en la Universidad Técnica de Munich en 1970. Del 70 al 72 obtuvo una beca postdoc que le permitió viajar a Estados Unidos donde trabajó en el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Cornell, New York. Fue científico visitante en el Instituto Max Plan de Bioquímica en Munich del 72 al 73 y asistente principal de investigación en el Laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra del 73 al 75. Luego se unió al Centro Westworld del Departamento de Salud del Estado de New York en Albany como investigador científico senior en 1975. A partir del 77 desempeñó diversos cargos en la Universidad Estatal de New York en Albany en 2003 Frank se unió a la Universidad de Columbia en New York como profesor titular. También fue nombrado profesor en el Departamento de Bioquímica y Biofísica Molecular de la misma universidad en el 2008. A lo largo de su carrera el doctor Frank recibió numerosos premios y distinciones por su labor científica. Entre ellos sin duda se destaca el Premio Nobel de Química en 2017 compartido con Richard Henderson y Jacques Dubochet por su trabajo en técnicas de procesamiento de imágenes que resultaron esenciales para el desarrollo de la microscopía crioelectrónica. A lo largo de su carrera el doctor Frank desarrolló una serie de algoritmos computacionales que hicieron factible la visualización de moléculas biológicas individuales. El problema de observar moléculas individuales mediante microscopía electrónica tradicional es que el mismo haz de electrones destruye la muestra. Frank y sus colegas idearon un método para obtener imágenes de alta calidad promediando imágenes de baja calidad producidos con haces de electrones menos intensos. En los años 70 Frank y sus colaboradores utilizaron este método para obtener imágenes de la enzima glutamina sintetasa. A principio de la década del 80 Frank y el biofísico Marín Van Hill idearon métodos estadísticos para determinar la estructura tridimensional de partículas nanoscópicas combinando fotografías es decir imágenes planas o bidimensionales. Esto condujo al desarrollo del sistema de software SPIDER para realizar análisis de imágenes el empleo de estas técnicas de análisis combinado con mejoras en la instrumentación y en el método de preparación de muestras para microscopía acrioelectrónica abrieron numerosas posibilidades en el estudio de la estructura de biomoléculas. Desde fines de los 80 el doctor Frank concentró sus esfuerzos en obtener imágenes 3D de alta calidad de ribosomas y en explorar aspectos cada vez más complejos de la acción ribosomal. En este sentido uno de sus logros más destacables ha sido develar la estructura de un ribosoma unido a un canal proteico que permite la traslocación de proteínas a través de una membrana. Las imágenes obtenidas por el doctor Frank en las que se observa el ribosoma los ARN mensajeros y de transferencia y el péptido naciente son instantáneas de un proceso químico esencial para todos los seres vivos la traducción de información genética en proteínas. Como conclusión de esto que les he relatado teniendo en cuenta los valiosos aportes científicos realizados por los profesores Joaquín Frank Christoph Horner y Roland Melterman así como las posibilidades de transferencia de sus conocimientos y experiencias a través de su participación en las sucesivas ediciones del Simposio Internacional de Medicina Translacional llevado a cabo en nuestra universidad y por la apertura de un camino de cooperación académica entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Albert Lugby de Freiburg en Alemania el Consejo Superior de la Universidad de la Universidad Nacional de Cuyo ha resuelto conferirles la máxima distinción que otorga esta Casa de Estudios que es el título de Doctor Honoris Causa muchas gracias Muchísimas gracias al déjalo de la Facultad de Ciencias Médicas Doctor Roberto Miatello Muy bien a continuación se va a proceder a la entrega de Diploma Medalla y Resolución número 79 barra 2019 del Consejo Superior por la que se confiere al Doctor Joachim Frank el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo invitamos a las autoridades y al Doctor Frank a trasladarse al costado del escenario para esta entrega este es este es este es y estamos muy contentos de estar aquí gracias Gracias. Muy bien. Ahora le pedimos al doctor Christoph Borner acercarse para hacerle también entrega del diploma, medalla y resolución del Consejo Superior número 796 barra 2018 por la que se le hace entrega del título de doctor honoris causa de esta casa de estudios. Muchas gracias. 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 Thank you very much. Great, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Muy bien, ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Vice-Rector Dr. Jorge Barón, para lo cual les pedimos que se ubiquen nuevamente en la mesa académica. Bueno, como tenemos traducción voy a hablar en español, en castellano. Así que, bueno, realmente es un momento muy bueno en muchos sentidos. Agradezco a todos los que me acompañan en la mesa académica, a los dueños de casa, señor decano y vicedecana de la Facultad de Derecho. Y aprovechando este comentario que se hizo sobre el simposio y los premios a las mujeres, no sé si todos saben, ayer hubo un reconocimiento a las mujeres pioneras en la actividad pública dentro de nuestra universidad y hoy tenemos dos de las reconocidas aquí presentes. La primera vicedecana de la Facultad de Derecho Mujer, Irene Pujol, que nos acompaña, y la primera decana electa de la Facultad de Ciencias Económicas, la contadora Esther Sánchez, que también nos acompaña. Así que creo que es un momento para celebrar cómo las mujeres vienen realmente avanzando en el ámbito educativo y en el ámbito de la dirección. Pero no es la primera vicedecana. Se reconoció a las primeras nada más. La vicedecana de Ciencias Médicas también que ayer nos agasajó con una cena espectacular y que por su mérito hoy en día está donde está. Yo quiero muy brevemente comentar de qué se trata un doctorado de honoris causa. Es una distinción que se otorga en nuestra universidad y en muchas universidades del mundo, no por un hecho particular, sino a toda una trayectoria de vida. Es un reconocimiento a la trayectoria de personas que especialmente han dedicado su esfuerzo, en este caso al desarrollo académico y científico, y que de alguna manera han impactado o impactan en la realidad de nuestra propia universidad. En ese sentido, la colaboración con Alemania, como bien se dijo, a través del DAD, que ya lleva 50 años, más de 50 años, y que ha permitido un fortalecimiento en muchísimas disciplinas dentro de nuestra propia universidad, es un ejemplo que hoy en día se ve cristalizando en estos Simposios Internacionales de Medicina Translacional, que son una manera fenomenal de integrar conocimientos que le sirvan a la gente. De eso se trata. Y en ese sentido, la participación de varias unidades académicas, en este caso de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y de la Facultad de Ciencias Médicas, junto con unidades académicas, en este caso alemanas, de Freiburg, es el modo, es la manera en el cual estos conocimientos básicos que se van desarrollando, realmente llegan a ser utilizados y llegan a mejorar la calidad de vida de la gente, en cuestiones de salud, en cuestiones de fisiología, en diversos tratamientos de afecciones de los seres humanos. En este esquema, o en este pensamiento del premio, del reconocimiento a la trayectoria, es que se encuadra precisamente esta distinción que han recibido hoy. Y pasa por un proceso bastante severo, se dijo muy brevemente, pero hay primero una comisión disciplinar que analiza los antecedentes disciplinares del postulante, de la persona que ha sido postulada para este premio, y que si ese dictamen es favorable, pasa a una segunda comisión que corresponde al Consejo Superior de la Universidad, que analiza los aspectos institucionales para ver si realmente corresponde otorgar esta distinción. No es una distinción frecuente, pero sí es una distinción muy importante para quien la recibe, y un reconocimiento a su trayectoria. Agradezco la presencia de todos ustedes, los que han estado en el simposio, agradezco la presencia de nuestros flamantes doctores, y los comprometo, como doctores de la Universidad Nacional de Cuyo, a seguir trabajando para y en colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vice-Rector Jorge Barrón. No sé si alguno de los doctores tal vez quiera dar algunas palabras de agradecimiento. ¿Me gustaría alguien de la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Alguien de la Universidad Nacional de Cuyo? ¿Ya le puedo? Bien. Ahora los invitamos a descender entonces y ubicarse nuevamente en el auditorio al Vicea Rector y a los decanos, como también a los doctores Borner y Mertelsmann, para proceder a escuchar el discurso del doctor Frank, que lleva por título A Journey from Freimburg to Argentina. Director, Dr. Jorge Barrón, Dear Dean of the Faculty of Medical Sciences, Dr. Miertello, Dear Dean of the Faculty of Basic and Natural Sciences, Dr. Sciocco, and Dear Dean of the Law School, Dr. Fernando Perez-La Sala, Dear Ambassador Jurgen Christian Mertens, Dear Distinguished Members of the Faculty, On behalf of Professor Christopher Borner, Professor Roland Mertelsmann, and myself, I would like to express our heartfelt thanks and deep appreciation for the award of the honorary doctor from your esteemed university. It is a true honor to be recognized by one of Argentina's most prestigious institutions of higher education. I have titled this thank you note A Journey from Freiburg to Argentina. It was only recently that I got back in touch with my alma mater, and that happened as a consequence of my Nobel award in Stockholm in December of 2017. Last year, at the end of June, beginning of July, I was invited by the director of Albert Ludwig's Universität, Professor Hans-Joachim Schieber, to give the annual Staudinger Lecture. And my wife, Carol Saganow, and I greatly enjoyed the warm hospitality he and members of the faculty provided for us. I'd like to mention, in passing, that this was an opportunity to meet friends from college again, most of whom I had not seen for 55 years. Some of the slides are out of order here. Okay. But it's 55 years. Think about this. The Staudinger Lecture, named after Hermann Staudinger, who was a lecturer at the University of Freiburg and received a Nobel Prize in Chemistry in 1953, was also the occasion for me to meet Professor Chris Borner. He told me about the outreach of the university in forging partnerships with universities in Argentina, which, as I learned, all started through the efforts of Professor Mertelsmann almost 20 years ago. I had the pleasure to meet Professor Mertelsmann just a few days ago in Buenos Aires. Having reconnected with the faculty of the Albert Ludwigs Universitat only quite recently, I find myself in a paradoxical position to give a thank you speech on behalf of two men who have done so much in the past to establish the international collaborations between Freiburg and Argentina. Even though I am, in a general way, identified as a biomedical scientist by affiliation and research activity, I'm in fact a mere observer and admirer of the partnerships that Professor Dr. Ronald Mertelsmann have set in motion, and that now continue and flourish under Professor Chris Borner's leadership. But let me enumerate the achievements of my co-alumni and co-honorees in more detail. First, the International Master's Program in Biomedical Sciences, IMBS, whose origins go all the way back to the beginning of the 2000s, starting, as I'm told, with a brainstorm between Professor Mertelsmann and his Argentinian collaborator and friend, Dr. Ben Korsinger, during a trip to Patagonia. Secondly, the postgraduate exchange program with the University of Buenos Aires, which was created 10 years ago by Professor Mertelsmann. And thirdly, most recently, since 2017, a postgraduate exchange program for medical students between Freiburg and Mendoza. We all agree, as a matter of course, that there's a great value in all efforts of building bridges across national boundaries. During my working lifetime, which started all the way back in 1967, and especially after the advent of the Internet in the 80s and 90s, with its swift worldwide communication, science has become a truly global human enterprise, and science education can take advantage of the increased cosmopolitan inclination of educators and students alike. Science and science education are obviously no longer the only enterprises with such global span, as there is an increasing network of cultural cooperation that ignores all visible and invisible walls. Freiburg. Oh, I missed this here. This is just a summary slide for this entire international cooperation. Freiburg. At the time when I started as a student, Freiburg was my first big city, truly cosmopolitan in comparison with the provincial town, Siegen, in northern Westphalia, where I was brought up. When I arrived in Freiburg, I had just missed the university's 500-year celebration by three years. The time I spent in this romantic town at the foot of the Schwarzwald, walking through its Gessler with the sound of flowing water, now seems a distant dream. One of the most exciting discoveries I made a few days after I arrived as a student was a tiny bookstore right by the cathedral. It had dozens of postcards with paintings of Paul Klee, an artist I hardly knew before, who instantly became my favorite. In an impulse, despite my limited budget, I bought the whole lot. When I revisited Freiburg last year, I immediately tried to find this little bookstore again, which had been glued to the cathedral wall, but it was gone. And so it went, with many things I remembered from the time, except, of course, the cathedral itself, the granularity of its sandstone, the grandiosity of its design. But beyond all those emotional attachments, I remember Freiburg as the quintessential place where I first honed my reasoning powers by spending hours on mathematical proofs and linear algebra and calculus. Spoiled by sailing through physics and, to some degree, math in high school, I experienced severe shock when I was thrown in two courses that had the caliber of serious scholarship. It took me at least a year to get my bearing. And so Freiburg marks the true beginning of my life's academic journey, which took me through many places with unexpected twists and turns along the way. Munich, San Diego, Berkeley, Ithaca, Cambridge, Albany, New York City. I met my wife Carol along the way, and she made it possible for me to keep on track and keep my sanity with my pursuit. It is with a sense of wonder that I arrived here to be heaped with honors in a country I've never set foot in before. Argentina, let me at this point give a tribute to Argentina since I'm visiting it for the first time by describing it as it appeared on my mental map before I arrived here only a few days ago. For me, it has been the country of Plune, Okwa, and Orbis Tertios, the country of Funus de Memorius, all constructs from the imagination of Gaurius Louis Borgius' fertile mind. It has been the place where the celestial emporium of benevolent knowledge was streamed up. It's the ancient Chinese encyclopedia entitled Celestial Emporium of Benevolent Knowledge. The list divides all animals into 14 categories. Those that belong to the emperor, embalmed ones, those that are trained, suckleet pigs, mermaids or sirens, fabulous ones, stray dogs, those that are included in this classification, those that tremble as if they were made, innumerable ones, those drawn with a very fine camel hairbrush, et cetera, those that have just broken the flower vase, those that at a distance resemble flies. So for someone like me, who uses methods of classification professionally in cryoelectromicroscopy, the classification dreamt up by Gaurius amounts to boundless hilarity. For me, the honorary doctor at this university also carries a special added significance as Gaurius was a recipient of this same honor in 1956. I should add that I found out about your greatest writer decades ago from my friend Jan Gronenberg, who was himself an esoteric writer and fantast. I'll be in the German language. Already in the 70s, he dreamt up a world in which experiments, especially those on animals, have become superfluous, since every hypothesis can be tested by running it through a digital truth filter that checks its consistency with the entire body of existing knowledge, which is stored somewhere in a large computer center in the desert of New Mexico. I found the idea of making animal experiments obsolete quite appealing, and perhaps we are a bit closer to this capability now because of the accumulation of knowledge and the fantastic increase of computer power in the past 40 years. My friend died too early to see artificial intelligence making first inroads into this new terrain. I almost, but only almost, wound up spending a sabbatical in Argentina years ago as I received an invitation by the University of Buenos Aires for a prestigious visiting professorship in 1987. But unfortunately, the invitation arrived too late at a time when I had already committed myself to a sabbatical stay at the Lab of Molecular Biology at the MRC in Cambridge. The opportunity for a visit would not arise again because of the economic turmoil in Argentina during those years. My most professional encounter with your country was through the scientist Dr. Mariano Levine. Director of the Chagas Institute in Buenos Aires, a very sympathetic and inspiring man. We met at one of the scientific meetings at the headquarters of the Howard Hughes Medical Institute in Maryland as he had obtained funding through the Institute's Foreign Investigators Program. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. He proposed to me a collaboration on the structure on the ribosome of trypanosoma cruzi, the parasite causing Chagas disease. With samples, he supplied Hai Chao Gao, one of my postdocs, produced the first reconstruction of a trypanosomal ribosome. It was distinguished by bizarre features of ribosomal RNA expansion segments, which are colored red here, one of which we called the turret, in hindsight, a truly Bohesian name. Mariano's life was cut short, unfortunately. He died only a few years ago in 2011, while in his 50s. I owe to him the inspiration to later pursue the exploration of several ribosome structures from related kinetoplastids, causing other devastating human diseases, sleeping sickness, and leishmaniitis. It is a sad fact in government-funded hypothesis-driven research in the U.S. that the combat of tropical diseases receives little attention and I was glad to be able to make a difference while funded by HDMI with no strings attached. So now is the time of discovery of the real Argentina, as both anchors of my imagination, George Luis Borges and Mariano Levine, are no longer here. And since Patagonia has been proven to be a place where grand dreams are born, I very much look forward to my own trip with my wife and friends just days ahead. Let me close by reiterating my thanks to the vice-rector and the deans of your esteemed university for their high honor bestowed to Professor Borner, Professor Myrtlesman, and me. For me, this special event will forever be associated with Argentina, along with the names and memories of George Luis Borges and Mariano Levine. Thank you. applause 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 applause